hola zagalikos y zagalikas y bienvenidos al canal del holandés errante hoy 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 gestor del gremio correo express distribución semanal de heliotropos del gremio gracias por participar en las actividades del gremio de esta semana esta semana nuestro gremio ha adquirido un total de 500 heliotropos del gremio solamente estoy yo la tasa de distribución a los compañeros del gremio está fijada en el 50% el objetivo de contribución está fijado en 100 la distribución se realiza en consecuencia los compañeros del gremio han recibido una media de cero heliotropos de silmael por declaración tu contribución semanal de 15 está por debajo de la distribución por lo que se te ha excluido la distribución semanal esperemos que la semana que viene tu contribución supere el requisito mínimo y recibas tus heliotropos de silmael vale pues nada vayan a full investigación e incluso arte bueno que ya estamos aquí vamos a ver están mandando a los capturados a la capilla black rose será mejor que nos demos prisa tenemos que dar con la forma de entrar en la capilla a ver por aquí tengo yo alguien que quiere hablar conmigo hola me llamo cirun soy nómada romántico que vaya donde le lleva el viento para observar las maravillas del mundo a día de hoy lo que más me llama la atención es el grupo de payasos misteriosos que han aparecido por aquí recientemente donde vendrán como viven a donde irán después las preguntas muy filosóficas no crees siempre me pregunto este tipo de cosas por cierto les he estado observando y descubierto comportamientos un tanto sospechosos porque habrán venido aquí necesito un par de cosas para llevar a cabo una investigación más a fondo me gustaría unirte a mí bueno este remedio tengo que bajar por aquí y recoge la bocina de payaso que queréis guerra pues ya está muy bien empecemos con un simple experimento usando esta bocina ya no necesito que hagas de sujeto de para este experimento lo que ojalán he lanzado un hechizo simple sobre esta bocina porque no la soplas un dos tres usa la bocina de payaso muy sencillo te has convertido en un payaso fabuloso bien lo que ojalán como observador en este experimento quiero que te infiltres en su sociedad observa escucha saborea y siente tanto como puedas amarsala a ver donde hay este tío es tonto para que cojo yo esta misión es surrealista el cambiamento del circo rola salva a nuestra hermana de un mundo repleto de desesperanza vaya por dios vaya por dios anuncio del evento principal el espectáculo de vuestras vidas simplemente increíble emoción y placer a rodales os damos la bienvenida al circo y aquí la historia de hoy esta hermosa joven está a punto de casarse que forma adoptará su ira vale y el 2G el 2G tiene que ser esto demonio o mercader donde han ido todos vale vamos primero a hacer esa misión y el 2G ¡Jejeje! ¡Jeje! ¿Quién eres? ¿Quién te trae por aquí, eh? ¿Quieres algo de comer? ¡Ja! ¡Claro! Yo te traigo algo. Por un precio, eso sí. Me viene genial. Necesito unas escamas de gorba Consígueme unas pocas y compartiré mi comida contigo Pero que no te dé una tunda, ¿eh? Te doy dos minutos Si no, me lo comeré yo todo Ha venido un tonto Y me lo se está molestando Espero que no venga a dispararme a mí Ahí está Seguro que te hace falta algo, claro, ¿no? Uno de tres Vale, hay que buscar más Un minuto, tío Tengo poco tiempo Venga, va 58 segundos Vamos, me queda una última más Aquí 40 segundos Lo tengo Has vuelto una pieza Qué inusual La norma es que Gorba Le reviente la cabeza A todo el que se le acerque Bien hecho Me hacían mucha falta ¿Tanto te sorprende nuestra comida Que has venido hasta aquí Fue por eso? Jiji ¿Es que piensas que no sé lo que eres? Si grito No salgues de aquí con vida Pero me encanta la gente Lo que ha datado Como recompensa Te daré la comida Que me he comprado para mí Espero que te guste Vale, ¿y ahora qué? Vale, ¿y ahora qué? Bueno, ¿y esto? ¿Y esto? Demonio mercader Pues, ¿sabes qué te digo? Que yo le voy a vender Esto no Esto no Salir Ah, no puedo Vale Bueno, pues no se ha gustado Esto Vender Ahí estamos Vale, yo creo que ya Ahí está Oh, venga, vámonos Bueno, vamos a derrotar A Malena renacida No, venga, vámonos No está mal Luchar con gente, ¿eh? Aviso de retraso del evento principal Por desgracia, nuestra querida novia Ha tenido un accidente Y no va a poder estar hoy aquí Ofrecemos a nuestra audiencia Nuestras más sinceras disculpas Comprendemos vuestra frustración Os mantendremos informados Sobre las nuevas fechas Pues misión completada ¿Y ahora qué? Pues ahora me voy aquí Por Dios ¿Por qué son Me han disfrazado de osos O de vacas O algo de eso, ¿no? Surrealita Así que de esto Se alimentan esos demonios Ven con el mazo entero Sí, señor ¿Por qué no lo habéis hecho? Es un vistazo ¿Por qué no lo habéis hecho? No lo habéis hecho 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 ¡Suscríbete! F5 Hablemos con este Desesperación, llantos, miedo, gritos Así que esto es lo que quieren los humanos Tal y como sospechaba Parece que se alimentan de nuestra miseria Gracias, gracias a tu ayuda he podido completar mi investigación Lo que jodan Bueno, pues esto ya está A ver, ¿qué tengo más por aquí? Carta Y aquí Arbel La verdad es que debería de comprobar ¿Cuáles son las que tengo y las que no tengo? Llave de almacenamiento Banderas de... ¿Dónde está? ¿Y esto para vender? A ver, ve a la zona secreta del huerto de Ratunzen dulce Bueno, lo que he vivido es vender Prendido ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, ¿de dónde tengo que ir? ¿Qué huerto? Localidad Sí, un huerto es floreciente, ¿no? Su generación del huerto debe haber sacaído Debería poder abrir las ramas redondas Que están cerradas La zona secreta del huerto Está cerca de la zona noroeste O sea que está por aquí Ay, 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 ay Vale. Tiene que ser por aquí, ¿eh? Tiene que ser por aquí. Por aquí. Tiene que ser por aquí. Tiene que ser por aquí. Tiene que ser por aquí. No, porque aquí no puede ser. No, porque aquí no puede ser por aquí. 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 No puede ser por aquí. Estoy un poco perdido. No, porque aquí no puede ser por aquí. 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 Bueno, porque aquí no puede ser por aquí. No, porque aquí no puede ser por aquí. Pues ya está La campana fue construida para hacerla sonar en ocasiones especiales Mi madre dice que la última vez que se tañó fue para celebrar el nacimiento del rey Tirain Mi tierra natal solía ser muy hermosa, aunque ahora no lo parezca Tendríamos que haber llegado antes Los herejes llevan años hostigando este sitio Sin embargo, es la primera vez que esta aldea está tan desierta Me pregunto si todos están bien Vamos rápido a la capilla Black Rose La capilla Black Rose no queda lejos de la aldea Según me han dicho los aldeanos, ha empezado a aumentar el número de herejes Y se ha restringido más el acceso a la iglesia Tenemos que encontrar una forma de entrar en ella Ya vendrán días mejores Hay tantos soldados que ayudarán a nuestra aldea Estoy muy agradecida Hemos sufrido mucho a manos de los herejes Pero por mucho que se lo rogamos Ese herrit nunca ha cedido a ayudarnos Los herejes no están tan activos como antes Pero desde que el rey Tirain subió al trono Han empezado a hacer operaciones clandestinas con sus cuarteles generales en la capilla Black Rose Si quieres investigar esa iglesia Habla con la gente que tiene contacto dentro Oh, ahora que no pienso Hay un vendedor de aguardiente que lleva a los herejes subido a tu ritual ¿Por qué no le haces una visita? Lo único que nos hace seguir adelante es buscar a aquellos que han desaparecido Yo sí, creo que esta aldea sea un lugar cálido y apacible para los supervivientes Pero no sé por dónde empezar Quizá podríamos empezar quitando esas horripilantes telarañas ¿Nos echas una mano? Pues claro ¿Quieres descubrir por qué se han vuelto todos locos? No creo que encuentres lo que busques allí Pero si nos echas una mano, tal vez consigas entrar Para ello tienes que transportar a suya de vino que hemos escondido en secreto ¿Crees que puedes hacerlo? Ahora lo primero es Lo primero Quita las telarañas de la aldea ¿Dónde están esas telarañas? Bueno, puedo transportar vino Bueno, puedo transportar vino Oh, parece bastante útil He tenido que hacer de todo para conseguirles esto deprisa Y corriendo porque los necesitaban para una especie de ritual en su iglesia Venga, coge esto y ve a hablar con mi amigo Brian Él te dejará entrar Vale Quita las telarañas Ah, mira, aquí hay telarañas Ah, mira, aquí hay telarañas Vale, una Dos Dos Ah, jajajaja Gracias Vuelve cuando la aldea tenga un aspecto más alegre y acogedor No olvides venir de visita cuando florezcan las rosas Claro ¿Y hemos subido de nivel? Puede que haya menos si acabamos con los huevos de araña Pues claro, yo también me lo cargo No pasa nada ¿Y hemos subido de nivel? ¿A nivel? No, no hemos subido de nivel No sé qué nivel hemos subido Pero ese no es cierto A ver Quiero ver el mapa Vale, aquí tenemos todo esto Esto Y esto Muy bien Pues venga Vamos allá Derrota a las crías de araña Vale Misión completada Bueno, vamos a hablar con Daniel ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás matando arañas? Son criaturas muy útiles Es verdad que hay algunas que son peligrosas Pero si sabéis cómo tratarlas Son totalmente inofensivas ¡Hombre! Nivel 35 Me quedan 15 ¡Me quedan 15! Normal Y Punto Ahí está ¡Ah! Punto Muy bien Mira, nivel 36 y nivel 40 Vale Aquí tengo Otra misión Bueno Bueno, con los jóvenes trabajando tan duro por la aldea No me puedo quedar de brazos cruzados He venido hasta aquí porque quería ayudar Pero resulta que no hay nada que puedo hacer Seguro que a estos muchachos les encantaría una comida casera bien caliente, ¿verdad? Si hacemos unas mandrágoras al vapor Seguro que se ponen súper contentos ¿No crees? Bueno, y el colocón que pueden pillar también es interesante Así que le tengo que recoger raíces de mandrágora Pero no hay nada que se ponen y no hay nada que se ponen Y no hay nada que se ponen de dónde saco yo las raíces de mandalagora y ah 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 Vale, perfecto. ¡Fantástico! Voy a hacer un plato delicioso, ya verás. ¡Fantástico! Eso, vete, vete. Completo. ¡Listo! Distribuir la comida entre los jóvenes luis. ¡Oh, yo ya he comido suficiente! ¡La he probado mientras cocinaba! La madre es así, ¿no lo sabías? Mamá, ¿lo ha hecho? ¡Oh, ja, ja! ¿Por qué me están dando náuseas? Puede que sea algo que he comido Bueno, no podemos dejar que los esfuerzos de mamá se vayan al galete, campeón Te dejo que te la comas Si no me equivoco, prueba la comida de la resistencia Habla con... En mis 17 años de vida casi muero por la comida de mi madre varias veces Por eso actúo así de forma instintiva Pero seguro que te sienta fenomenal Por favor, no te lo tomes a mal Seguro que te da muchas energías Vas a necesitarlas para acabar con los herejes y salvar a los aldeanos Vale, pues ya está Bueno, pues venga, vamos a la misión A ver si conseguimos acabar con los herejes Y otro mapa más para sacar Enseguida tocará coger un barco ¡Alto! Hola amigos, espero que os vaya bien el día Traigo la entrega de vino ceremonial del día Estamos realizando un ritual Aquí no entra nadie ¿En serio? Pues tenemos un problema Dijo que necesitaba alcohol ¿Qué le pasa ahora? ¡Ja, ja! Lo siento mucho Supongo que ha pasado algo importante No dejan entrar a gente ajena bajo ningún concepto No vas a poder entrar por la puerta principal ¿Habrá otra forma? ¿Hugo? Ve a hablar con el sepulturero Charon El viejo se conoce de esta zona mejor que nadie Así que puede serte de ayuda Eso sí, tiene un carácter horrible Por lo que puede que te pida algo a cambio ¡Oh, venga, pues vámonos! Si aquí todo el mundo pide cosas a cambio ¿Quieres colarte en la capilla? Resulta que conozco una forma Soy el sepulturero de esta zona desde hace medio siglo No creo que haya alguien que sepa más acerca de la capilla Black Rose que yo ¿Que cómo puedes entrar? Pues... ¡Ah, mi espalda! ¿Por qué me duele tanto últimamente? Me duele todo Oye, dicen que el polen de jazmín óseo viene de fábula para el dolor He oído que crecen los calaveres Si pudieras traerme un poco puede que te diga cómo entrar en la iglesia ¡Jeje! Después de medio siglo como sepulturero Puedo ver cuándo va a morir una persona solo con mirar en la cara Parece que vas a afrontar muchas experiencias cercanas a la muerte No es algo malo Significa que eres difícil de matar Peor es el destino de aquellos patéticos idiotas que piensan que siguen vivos Como ves, en este cementerio hay algo más que cada vez Hay unos sepultureros fantasmares confusos que aún piensan que trabajan aquí ¿Puedes ayudarlos a encontrar la paz? Bueno, pues vamos allá Dar descanso a los sepulturelos Dar descanso a los sepultureros Fueja de mi camino No soy el verdadero entrenador Vale, pues este ya está Viejos insensatos Espero que encuentren su lugar en el más allá Pero ya que me lo traes, lo usaré con gusto Ves ese árbol grande en la esquina del oeste Hay un agujero pequeño al lado La iglesia es tan antigua que tiene gritas por todos lados Tuve la suerte de encontrar ese agujero Como sigue ahí, doy por hecho de que los herejes no la han visto Hola, soy Acherón El capitán de la milicia de Sittia Esticia Me han dicho que vas a infiltrarte en la capilla Uno de nuestros miembros ya está dentro Me preocupa que vaya a hacer algo de lo que pueda arrepentirse Ya que tiene una falta de miedo que raya en la locura Si la ves, dile que se centra en vigilar Y no haga nada estúpido O si hablas con ella, seguro que intenta hacerse pasar por una hereje Mi nombre en clave es Cuco Así que si le preguntas que si ha escuchado el Cuco cantar Seguro que te entiende Vale Y la entrada está Por aquí Vale, pues vamos allá ¿Qué sucede? ¿Hermanos? ¿Qué? ¿Te envía el capitán Acherón? Silencio No podemos dejar que el resto de herejes nos descubran Baja la voz Por suerte no hay nadie que nos pueda pillar Me he infiltrado aquí en una misión de vigilancia Estos desgraciados están planeando algo Quieren sacrificar a los aldeanos presos en un ritual Los aldeanos están encarcelados en alguna parte de esta iglesia Solo puedo quedarme quieto y observar Pero me cuesta mucho contener la raya cada vez que pienso en lo que les han hecho Nada me haría más feliz que poder exterminarlos a todos Oh, ahora que lo pienso Aunque yo no puedo hacer nada Eso no significa que tú no puedas tampoco, ¿verdad? ¿Lo cojonan? ¿Verdad? Pues nada, aquí a matar gente Soy yo Parece que va a haber un gran ritual esta noche Deberíamos infiltrarnos para averiguar qué tamaño se dejes Lo cojonan, necesitas un disfraz en condiciones Date pisa, el ritual empezará al caer la noche ¿Y de dónde saco yo un disfraz? Simplemente una parte de la noche Ahhhh Oh Just No Yes No 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 Hmm vale, me quedan unos cuantos así que vamos a ver si encuentro los que me faltan y me los cargo ¿me ves? bien, y aquí vas bien, de 12 aquí quedan 2 que son para mi vale vamos a por las partes que me quedan me osa perturbar esta sagrada iglesia ¿dónde está lo que me falta? ahí está Ahí está Venga, vamos Que me quede una parte nada más Todos centrados La miradista Pensaba que era... Muy bien Venga, me coge esto Lo tengo Eres el claro ejemplo de lo que llaman un ejército de una sola persona Me siento mucho mejor gracias a ti Eres un gran ejemplo para mí, lo cojonan Yo también haré lo que pueda para hacerles mucho daño a estos malditos herejes Claro que sí ¿Estás listo? Venga, vamos Querido anciano El ritual va a empezar pronto Y tú aún sigues por aquí Rápido ve al salón principal Todo el mundo está esperando Venga, vamos Esta vez Conseguiremos acabar por fin con el maestro Pero esta vez Tendremos muchos más sacrificios en el sol Todo el mundo está esperando Afortunadamente Creo que aún no se han dado cuenta Un remosto en tu presencia Calma Me quedo a tu lado ayudándote Imita sus gestos de alabanza Imbita sus gestos de rezo Nuestro maestro se acerca Nuestro maestro Venga Solo un poco más Siento el poder del maestro Cae sobre nosotros A este paso nos van a pillar Quien osa interrumpir El ritual sagrado ¿Qué haces? El maestro se desvanece ¡No! ¡El ritual será! Ese no es el maestro Que me he salido mal Eres tú ¿Cómo te atribes a interrumpir el ritual? ¡Muerte al intruso! ¡Matadlo! ¡Que no escape! Pues toca repartir Es topa Lo veo un fijo ¡Muerte al intruso! ¡Muerte al intruso! ¡Muerte al intruso! ahí, ahí, ahí las 135 millas que he hecho, eh ahí, 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 ahí ahí, 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 Wentaz Oh, no, 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 quítale ahí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Madre mía, qué estrés. Madre mía, ay, 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 ay. Aún quedan rehenes en la sala de oraciones. Rescatemos a los que están retenidos en el sótano. Démonos prisa, antes de que... Vale, pues venga, vamos, entrar, aceptar, a ver cómo va, suéltalo de Blackrow. Señor de la demencia, responde a nuestra llamada. Señor de la demencia, responde a nuestra llamada. Vamos allá. Ahí está, sí señor. La verdad es que podía buscar por aquí porque tiene que haber cosas, pero... Ríe, brinca, transmite tu dolor a los infieles. Ahí está, sí señor. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alabada sea la demencia! ¡Flímpalo! ¡No! 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 ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo más plantas! ¡No veo más plantas! ¡Esto es grande! ¡No veo más plantas! ¡No veo más plantas! ¡No veo más plantas! Ahí está, sí señor Rey de la demencia y el caos Míranos con desprecio No ¡Ahhh! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No hay nada por aquí! vale, pues no veo nada pues al siguiente punto vamos, al siguiente punto vamos, al siguiente punto ahí está, sí señor y he visto una planta todavía no habéis capturado al intruso dejad de holgazanear y encontradlo ven, vení todo a parar wow, me quedé hola, venga y y este también tiene tiene tela ah 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 muere sí señor sí señor ah 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 ahí está bueno, ahí abajo me espera me espera una buena ahí está aquí yo creo que no queda nadie más así que vamos arriba cuánto me quedan me quedo en su madre me quedan me quedan perfecto perfecto vale cuánto me quedo? aún me quedan vale 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 y esto ya es el final ostras que me ha dado pal pelo tío no 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 le he quitado mucho levanta 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 no 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 30.000 30.000 he quitado 8.000 no i 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